Más que interesante es la reflexión que presenta este fin de semana el Padre Roberto Pini desde la parroquia Virgen de Itatí. ¿Qué tal? Buenos días. Nos volvemos a reencontrar. Espero que hayas tenido una muy linda semana. Que hayas tenido posibilidad de agradecer a Dios por intercesión de San Cayetano, por el pan y el trabajo. Este fin de semana largo, que mucho aprovechan para descansar en familia, dedicarse a hacer sus cosas personales, otros para recrearse porque estamos justamente en la fiesta del Dorado. Para los cristianos, estamos cerca de una fecha importante, que es el 15 de agosto, donde recordamos y celebramos la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Es decir, María fue llevada en cuerpo y alma a la derecha de Dios Padre y de Cristo el Señor. Como cristianos, celebrar el día de la Asunción de la Virgen, no solo es recordar que nuestra Madre está en el cielo, sino que además, como nos invitaba San Juan Pablo II al reflexionar, ella es la certeza de que nosotros, como pueblo de Dios, como miembros del cuerpo de su Hijo, que es la Iglesia, estamos llamados a alcanzar el mismo lugar donde ella hoy se encuentra, que es a la derecha de Cristo. Pero celebrar la Asunción para el cristiano, ¿por qué es importante? Y esto nos responde justamente el Catecismo de la Iglesia Católica en el 966, cuando dice, María fue asunta en cuerpo y alma al cielo porque es un modo particular de participar en la resurrección de su Hijo. La diferencia es que María, que es de nuestra raza, es de carne y hueso, como nosotros, la oyente fiel de la Palabra de Dios y la que ha hecho la voluntad de Dios, hoy está a la derecha del Padre, nos invita también a escuchar a nosotros la Palabra de su Hijo y a seguirla con fidelidad para que al final de los tiempos también nosotros gocemos de la resurrección cuando Él venga en su gloria. Que tenga un buen fin de semana junto a tus seres queridos y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompañe siempre. ¡Gracias!